Gracias a la gestión realizada por el alcalde de la ciudad de Tuluá ante el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, más de 5.000 personas de escasos recursos afectadas por la pandemia, pertenecientes a grupos poblacionales como Discapacidad, Mujeres Cabeza de Hogar, Adultos Mayores, Afrodescendientes, entre otros, recibieron por segunda vez el bono alimenticio, que es utilizado para realizar compras en supermercados éxito por valor de 370.000 pesos. Bueno, en este momento estamos haciendo una entrega de bonos alimentarios para muchas familias tulueñas que fueron afectadas por el COVID-19. Esto es una alianza estratégica que tiene la Administración Municipal con organizaciones internacionales como lo es el Programa Mundial de Alimentos. Esperamos esta sea una de muchas ayudas que nos van a brindar al municipio y de esta manera poder ayudar a tantas personas que si bien no pudieron quedar en esta convocatoria, ojalá y estamos esperando que queden en las próximas. Nosotros, desde el Gobierno Municipal de Tuluá, apoyamos a las personas que resultan más afectadas por el aislamiento, a la gente de menos recursos económicos, a la gente que vive del día a día, de la informalidad. Por ello hemos entregado mercados esta semana a 100 comerciantes del Bicentenario Plaza. Por eso estamos haciendo la tercera entrega de las raciones del Programa de Alimentación Escolar PAE a los niños más pobres de cada institución educativa. En cada entrega se hacen 20.000 mercaditos, 20.000 mercados. Repito, es la tercera entrega y lo estamos haciendo ahora que arrecie la pandemia, que hay que volver a cerrar la ciudad. Y para completar, más de 5.000 personas se están beneficiando, 5.120 exactamente, de estas entregas que de la mano del Programa Mundial de Alimentos estamos entregando unos bonos redimibles del mercado para que se fortalezca la economía y jamás falte un plato de comida en la mesa de un tulueño.